La cuarta entrega de la franquicia tendrá como protagonista a John Wick, el hábil asesino interpretado por Keanu Reeves. El personaje ha evolucionado mucho desde la primera película, cuando buscó venganza luego de que asesinaran al perro que le regaló su esposa, y esto lo hiciera volver al mundo criminal del que se había retirado. Todo indica que Kane, interpretado por Danny Jens, era uno de los adversarios de John Wick en la cuarta entrega, el uso de gafas de sol en todo momento y el bastón que se transforma en una espada podría indicar que el asesino está ciego. Hairoyuki Sanada como Shimazu. A diferencia de Kane, Shimazu parece estar peleando del lado de John Wick en las imágenes del tráiler. Ian McShane como Winston. Durante las primeras entregas de John Wick, Winston fue uno de los mayores aliados del protagonista. Es el administrador del Hotel Continental en Nueva York, un lugar para asesinos de todo el mundo en el que pueden descansar tranquilamente, pues es un lugar en el que están prohibidos los asesinatos. Lawrence Fishburne como el Ray Bowery. El Ray Bowery es el líder de una sociedad secreta de mercenarios sin hogar repartidos por todo el mundo. En algunas ocasiones ayudó a John Wick porque se volvió un objetivo de High Table. Bill Skardgard como Marquis. Probablemente Marquis sea otro de los antagonistas de John Wick 4, ya que en el tráiler aparece sentado junto a Kane, Lance Redditt como Sharon. Sharon es un conserje para asesinos y criminales, además de ser uno de los personajes favoritos de la franquicia John Wick.